MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE Que graciosos sois no Te las comio En el video de hoy toca Gadgets ninja Así que si lo queréis ver Chicos estamos preparados Vamos allá Vale vamos a comenzar con algunos gadgets Elige cual queréis Vale pues yo el lila este grande de aquí Yo no he comprado estos gadgets ninja Los ha comprado papá así que no sabemos Que gadgets ninja son Dos bolsas dentro Una bolsa dentro de otra bolsa Muy bien Vale yo ya tengo lo primero Y tu bolito Es una parecida camiseta No se ni lo que es Saco de la bolsa Es como un jersey Hola Que tiene el españolico Tiene dibujo o algo Que es Es una boca Vale mira soy un ninja con etiqueta Con etiqueta ninja Me puedes comprar por no lo pone Oh que pena Vale mira también en las mangas tiene para poner los dedos Wow Ya soy un ninja total Tenias ahí brunito Caja Dentro de otra caja Dentro de otra No dentro de una bolsa Dentro de una bolsa Es un shuriken Son dos No se Ah esto es de decoración leo Esto lo puedes poner en algo metálico Por ejemplo la nevera Vamos a probarlo Bienvenidos a mi nevera Aquí es donde paso yo bastante tiempo mirando a ver si hay algo para tomar Vale vamos a probar si esto se aguanta A ver Si pesa Mira Pesa mucho A ver si agarra Se tendría que agarrar pero pesa demasiado El peso no lo aguanta El microondas si que se aguanta bien Bueno este es mi segundo sitio favorito donde voy Después de la nevera agarro los macarrones los pongo en el microondas y me los como Este es mi segundo sitio favorito Aquí si que se aguanta bien lo que pasa es que no queda No queda bien no shuriken ahí clavados en el microondas Pues así quedarían Sacamos esto Turno de leo que tienes ahí leo A ver que lo abro Vale no lo he ido diciendo pero creo que Lo que abramos por aquí Pondrán el precio vale Será una bufanda como el otro Señalo A ver No estos son Para ponermelo en las manos así mira Aaaaah esto va en las manos Son mangas Son mangas También tenemos otro tipo de mangas Tenemos mangas Mangas Y mangas Y mangas Y más mangas Pa ti Siguiente gadget Tu quieres este? Toma Pa ti Yo elijo este mismo A ver ábrelo Ya lo tengo aquí Espérate A ver Hola Una katana Mini katana Mini katana Toma ya Toma ya Esa es mía A ver Creo que es de acero Si Es acero o metal No se lo que es A ver vamos a cortar Un tomate No viene No viene afeitado Así que no funciona ¿Esto que es? Es de decoración Obviamente Está bastante chula la verdad Este es el de brunito Que le estoy ayudando Que le cuesta Hola Me cuesta hasta mi Imagínate Hola Una katana de juguete de plástico No Mira esto Mira esto Creo que es esto ¿Estás preparado? Si Vaya Una katana de lechuga A ver Esa es tuya Vale Esta es la primera Es verde Y mira esto Tiene luces A ver Katana de feria Con luces chaval Flipas Espérate que brunito tiene la suya Cuidado que Ha agarrado Y ha sacado la espada No ha sido culpa suya Pero esto está roto Esta también Mira ¿Ves esto? ¿Ves como brilla? Es porque tiene celo No sé como venían las katanas Creo que no venían en ninguna caja Venían bolsas así A lo mejor esto ya está usado Porque es que aquí hay celo Y aquí arriba también Eso significa Que papá Ha comprado la más barata La ha comprado la más barata Y lo barato a veces sale caro Yo creo que se gasta más en tinta adhesiva Que en las cosas que compra Tiene celo ahí No sé si lo ha puesto él Creo que no No lo ha puesto Así que bueno Vamos a por el siguiente gadget Estamos dejando mi habitación Que parece un cuadro Luego vais a tener que recoger vosotros eso Que lo sepáis Yo no voy a recogerlo Venga a elegir un gadget Pues yo Este mismo Este de aquí Venga abrís vosotros primero ¿Tu puedes Leo ya por ahí? Si Ya lo tengo Toma yo Que chulo Kunais y shurikens Hay muchos tipos eh Aquí los tenemos Tenemos tres kunais normales Seis shurikens Estos están chulos eh Si Los kunais son blancos ¿Qué es? Estos Estos son los normales Y luego tenemos los Los pro Este kunai creo que es el de Minato De Naruto Si de Minato El kunai de Minato Y luego el shuriken este Que este shuriken Es el que usaba Sasuke ¿No? En ese grande En la espalda Brunito te toca ¿Puedes? Te ayudo Bueno yo tengo aquí el mío ya Te ayudo Estira de ahí Estira Fuera Eh Espérate Aquí pone algo Es una camiseta Es otra camiseta Abrela Abrela Averte la abro Es tu cumpleaños Ya tengo la camiseta Y ponme Pregúntame Sobre mi disfraz de ninja Es lo que pone Traducido ¿Y tu disfraz de ninja? ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡No hay un ninja! ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, ahora ya tiene más sentido Ha llegado el momento de usar esta katana Para abrir el paquete de Brunito A ver Como si fuese de jambón, ¿vale? No, no va Ahora el sello ¿Funcionará? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí que funciona! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra más! ¡Oh! ¡Oh! Esto muy ninja no es, ¿no? A ver Está chula La he visto en vídeos La he visto en shorts y eso Vamos a verla, ¿no? Toma ya Pero a ver, no está, no está Me han estafado Si vais a comprar alguna de estas espadas Tener cuidado No, no la rompáis, ¿vale? Porque son muy fáciles de romper Lo acabáis de ver Yo lo he visto, pero más grande Era muchísimo más grande Me han estafado, ¿eh? ¡Los últimos 3 gadgets! Por descarte me quedo este Una bolsa con un pañal ¡Una bolsa con un pañal! ¡Una bolsa con un pañal! ¡Será mío! ¡Será para ti! ¿Puedes, Brunito? ¡Sí! Yo casi lo tengo ya ¡Ah! ¿Tú ya lo tienes? ¡A ver! ¡Oh! ¡Es un kunai del Apex! ¡Wow! ¡Es un kunai! ¡Esto es un juego! ¡Ah! Esto pesa mucho Esto pesa mucho Sí, está aquí Está aquí Bueno, vamos a verlo A ver, vamos a verlo ¿Puede abrir? ¡Ah! ¡Toma! Un kunai ¿Esto qué es? Un kunai Pero... Pero... ¿Será diferente, no? ¡Ah, mira! Este va con tornillo Viene una cajita aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo brilla! ¡Wow! Vale, y esto vendría... Esto se vería así Pero hay que hacerle... Esto se puede hacer un agujero en la pared Y ponerlo en la pared, ¿no? ¡Oh! Pero a ver... No lo vamos a hacer Vamos a simular como que está clavado, ¿no? ¡Claro! Ponte aquí, mira Así quedaría si hicieras el agujero Y metieras el tornillo y todo Nosotros no lo vamos a hacer Voy a abrir el mío A ver, ese es el último... ¡Holo! ¡Sí! Espérate ¿Qué tienes ahí, Brunito? Has abierto tú muy rápido Déjame verlo Espera Es otra espada ¡La vela! Esta vez en rosa Vale, estas espadas se hacen en impresión 3D Está bastante chula, ¿eh? La vela A ver... ¡Ahí está! ¡No tiene punta! Bueno, esto lo hacen a lo mejor para que... ¡Shh! Y no se vea, claro Para que no haga daño Está bien, está bien A mí me gusta Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy De Gadget Ninja ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál ha sido vuestro favorito? Tenemos la camiseta de... No me preguntes por mi traje ¿Por qué soy ninja? Mi traje ninja Tenemos la de la máscara Que a mí me ha gustado bastante Esta me la guardo yo También tenemos las katanas Esas que le ha encantado a Brunito, ¿no? ¡Las katanas! A ver, Brunito Tenemos unas cuantas Vale, esta está muy chula Porque... A ver, dale al... Dale al botoneo ¡Pa! Está muy chula Esta es la oscuridad Tendrá que molar, ¿eh? Tenemos los 800 shurikens y kunais Tenemos también el kunai de Apex Que está por aquí Lo tenemos todo un poco esparcido Tenemos... ¿Qué más? La mini katana Esta me la voy a llevar yo, ¿eh? Me la quedo yo Las mangas Las mangas De los mangas De las mangas Las cositas estas que se ponen Los shurikens que se pegan, ¿no? Por así decirlo Este de imán y ese de tornillo El de imán y el tornillo Ah, bueno, y tenemos la otra espada esta La otra katana Que está bastante chula A mí me gusta más esta El color que... Que aquella Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy De los Cachen Ninja No olvidéis darle al link al me gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lucha! Dejad en los comentarios si os ha gustado ¡Adiós!